Hola a todos, hoy empezamos Recycle desde casa, un espacio donde compartiremos talleres online sobre reciclaje y buenas prácticas para que todos y todas paséis un buen rato haciendo manualidades en familia. Hoy aprenderemos a hacer un cubre macetas muy, muy fácil. ¿Y qué necesitamos para hacer esto? Cúter o tijeras, una botella de detergente, pegamento y rotuladores permanentes o pintura acrílica. En primer lugar hay que asegurarse bien de que la botella está limpia por dentro, no queremos que nuestra planta huela a detergente. Para empezar quitaremos las pegatinas de la botella con cuidado para no dejar restos. Después utilizaremos el cúter para cortar la base de la botella. ¡Mucho ojo! No hagáis esto sin la supervisión de vuestros padres. Si queréis para perfilar los bordes, si no os ha quedado muy bien con el cúter, podemos repasar con unas tijeras. Y ahora viene la parte divertida, vamos a pintarlo. Primero dibujaremos unos labios. Poco a poco ya se va apareciendo una cara. Esto lo podéis pintar con los colores que más os gusten. Y qué tal si le ponemos una nariz. Y aquí nos vamos a manchar un poquito los dedos, ya veréis para qué. Un poquito el pulgar. Vamos a ponerle colorete. Y ahora vamos a divertirnos un poquito. Vamos a coger una cartulina negra. Dibujaremos sobre ella una guía para hacer unas gafas. Cogemos las tijeras y recortamos nuestras gafas. Más o menos ya tenemos nuestras gafas de sol. Ahora pondremos un poquito de cola aquí para pegarlas. Y todavía podemos adornarlo un poquito más con un lazo. Y ahora sólo nos quedará encontrar una maceta cuyas dimensiones encajen en nuestra botella. Esta, por ejemplo. Y ahí tenemos nuestra creación. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.